Y ahora, ¿qué hago? Y el olvido, ¿pa' cuándo? Si me haces falta, ¿por qué no llegas un rato? Y ahora, me cuido Y el doble, ¿pa' qué no me deje? El coro ha partido Si antes lo tenía enterito Ay, chiquitita Oh, oh, hola, quiero Y ahora, ¿qué hago? Y el olvido, ¿pa' cuándo? Si me haces falta, ¿por qué no llegas un rato? Y ahora, me cuido El doble, ¿pa' qué no me deje? Y el coro ha partido Si antes lo tenía enterito Y ahora, ¿qué hago? Y el olvido, ¿pa' cuándo? Si me haces falta, ¿por qué no llegas un rato? Y el olvido, ¿pa' cuándo? Y ahora, me cuido El doble, ¿pa' qué no me deje? El coro ha partido ¿De dónde todos venían de grito?